Música Estamos en la versión 2015 de la Quicksilver Marine Sur 1800, ¿correcto? Exacto, tuvo una modificación fundamental para este modelo que lo requería, que es el asiento enterizo de popa, logrando una capacidad para cuatro personas cómodamente sentadas que realmente se disfrutan. Vamos a explicarles al televidente las cosas que realmente le importan. ¿Cómo es estructuralmente la fabricación de este producto? Esta es una lancha de plástico fibra de vidrio, no está fabricada con madera, es una lancha que está toda insuflada en por el tramo expandido, que eso hace que el golpe de la ola no repercuta y a su vez le dé estanqueidad. Damos una garantía de cinco años escrita, con lo cual el usuario está totalmente cubierto en cuanto a lo que es las prestaciones de la lancha. Hoy estamos con 135 HP, pero es una lancha que hemos probado en varias oportunidades al casco y realmente tiene un excelente comportamiento aún con potencias menores. ¿A qué se debe? ¿Cómo es el fondo, geométricamente el fondo de la embarcación? Sí, esta lancha tiene una vea proa, que es lo que permite el corte de la ola, con una disminución en la parte de la popa, logrando un planeo rápido, baja potencia, planea enseguida y logra unos rendimientos de consumo muy bajos. Y también la falta de rolido, ¿eso se debe al diseño del último tercio del casco? Esta lancha tiene cantoneras, con lo cual hace que el planee más rápido y a su vez, en sentido negativo, que hace que la lancha tenga más estabilidad. ¿Qué es lo que trae de serie la embarcación en cuanto a equipamiento de confort por un lado y técnico por el otro? Esta es una lancha que ya está en el orden de la categoría alta gama, donde ya viene con mucho equipamiento. Podés observar alfombra desmontable con base de goma, estéreo con cuatro parlantes náuticos, relojería completa, ecosonda, luces de cortesía, conservadora, barra esquí, escalera. Creo yo que es una de las lanchas más equipadas del mercado. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles serían las potencias mínimas con las cuales la lancha tiene su desempeño aceptable y la máxima para la cual está certificada? Tenemos dos rangos de potencia, desde 130 HP hasta 200. Lo recomendable está en el orden de los 135 en el caso de Evinruth o a 150 en otras marcas. ¿Ustedes efectúan un asesoramiento al eventual comprador si está en dudas sobre qué es lo que corresponde de acuerdo a lo que pretende hacer con la embarcación? Sí, por supuesto. Nosotros al usuario le preguntamos qué tipo de actividad va a hacer con la lancha, si pesca, si algún deporte náutico. Y en función a eso lo asesoramos para que tenga el mejor rendimiento con la embarcación. Este Evinruth E-TEC HO 135 HP, ¿por qué no empezamos a definirlo conceptualmente? ¿Qué es HO? Lo que es HO, el significado es High Output, se traduce como alto rendimiento. Es la línea que tiene Evinruth para embarcaciones del tipo deportivas y con prestaciones que dan un poquito más que la línea tradicional. Siempre vas a tener un poco más de aceleración, la potencia máxima la entrega antes, favorece al planeo, va a ser mucho antes que cualquier otro motor. La velocidad final, tenés varias características más que nada de velocidad y deportivas. Lo hablabas de rendimiento y hablemos de performance. ¿Cómo son los consumos en estas nuevas tecnologías? Estamos en el orden de los 16, 17 litros. La hora está hablando de un consumo comparable a cualquier otro motor de cuatro tiempos. La pata tiene una modificación respecto a las convencionales o una novedad respecto a las convencionales. ¿Cuál sería el beneficio en este caso? Sí, la pata tiene otro formato, se coloca un poco más elevado el motor y eso te va a dar prestaciones deportivas, te va a dar más velocidad, te va a dar otro tipo de características al momento de virar. Es superior el rendimiento de esta pata a la tradicional. Hoy por hoy cada vez se cuida más los aspectos ecológicos a la hora de navegar. ¿Qué podemos decir del HO? Evinrude es una marca que tiene un compromiso muy fuerte con el medio ambiente a nivel global y toda su línea es de tres estrellas o ultra bajas emisiones, lo que le permite al motor que pueda navegar en todos los lados del país donde está permitida la navegación con embarcaciones con motor a explosión. Todos los Evinrude van a poder navegar. Características de la garantía La garantía es una garantía no decreciente. No decreciente significa que del primer al último día que el motor está dentro del periodo de garantía, se va a cubrir el 100% de las piezas, siempre y cuando sea un defecto propio del motor y no un mal uso. Pero la realidad es que es la más amplia del mercado y a diferencia de sus competidores somos los únicos que damos este tipo de garantía que es la no decreciente. El motor que hoy nos está acompañando en la prueba que es una nueva serie de Evinrude sintéticamente que podés decirnos vos. Hoy por hoy nosotros es el Evinrude, es el motor que más vendemos, nos ha dado excelentes resultados y la verdad que al tener unos mantenimientos tan bajos, el cliente logra no tener que estar depositando tanta plata por ahí en la parte mecánica que bueno, uno sabe lo que vale, ¿no? Daniela, agradezco tu tiempo, tus palabras y te hago entrega de nuestro habitual obsequio que son unas gafas de Unión Pacific. Gracias Horacio, una vez más por estar con ustedes y compartir el producto. A vos. Ustedes no se vayan porque enseguidita estamos, como es habitual, con los comentarios finales. Pasamos ahora a los comentarios finales. Esta Quicksilver Marine Sur 1800 tiene notorias diferencias con respecto a aquella que yo les hablaba en el año 2010, navegaba en la apertura de esloras. Comienzo mencionándoles sus características generales. Tiene una eslora de 5 metros con 46, una manga notoria, como les decía, 2 metros 36. El calado 30 centímetros, tiene un puntal de 1 metro con 8. La capacidad de combustible, 140 litros, posee un tanque en popa de plástico rotomoldeado. El peso de la embarcación sin motores de 580 kilogramos y tiene una habilitación para 8 pasajeros. Diseño exterior y líneas limpias y agradables. Interior, a partir de la modificación del asiento de popa, con una mayor comodidad para los ocupantes. Tiene además muchos y adecuados lugares de guarda y una invalorable caja guarda fondeo en proa. Quiero destacar también la buena tapecería, tanto en diseño como en calidad y el completo instrumental, acorde a una lancha de este segmento. El parabrisas brinda buena protección contra el viento y permite una correcta visibilidad al exterior. Y antes de pasar a la prueba de navegación, les comento que esta unidad está equipada con un fuera de borda Evinrude ITEC, los nuevos HO ingresados a nuestro país de 135 HP. La hélice es paso 17. De este nuevo propulsor de la serie alto rendimiento de la marca, ya explicó Javier Fernández sus características, por lo que voy a pasar directamente a los datos. A 3.200 RPM, la velocidad de crucero registrada por el GPS fue de 24,30 nudos, promediando la corriente del río y en condiciones de viento suaves y sin oleaje. A 5.500 vueltas está el régimen máximo, donde los 135 HP del motor nos permitieron llegar a los 43 nudos de velocidad final. El cálculo de consumo estimado entre las 3.000 y 3.200 vueltas rondaría los 15 litros hora. En estas condiciones, y con tanque lleno, podríamos recorrer cerca de 400 kilómetros de distancia no despreciable. Concluyendo, y para decirlo sintéticamente, la Quicksilver Marine Sur 1800, con este propulsor Evinrude 135 HO forman un conjunto altamente meritorio. El cálculo de consumo estimado entre las 3.000 y 3.000 y 3.000 y 4.000 y 4.000 y 4.000 y 5.000 y 5.000 y 5.000 y 5.000. Gracias por ver el video